Con lentitud, atuntún Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de corrupción un poquitico, profesor Con lentitud, atuntún Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de corrupción un poquitico, profesor Con lentitud, atuntún Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de corrupción un poquitico, profesor Con lentitud, atuntún Cevichica Hemos bajado los índices de corrupción un poquitico, profesor